Música Bienvenidos a esta serie de entrevistas que estamos haciendo a diferentes candidatos Alcaldía, Cabildo, Gobierno de Canarias Sabemos que las elecciones son el próximo 28 de mayo, la campaña empieza dentro de nada Y nosotros ya llevamos tiempo escuchándolos porque es importante saber qué proponen a sus pueblos Hemos estado en diferentes municipios de Tenerife Ahora vamos con Arona, la persona que está aquí es la candidata a la Alcaldía por el Partido Popular Ella es como de la casa en el sentido de que ha venido a bastantes tertulias Espero que aquí se encuentre cómoda Le estoy hablando de Fátima Leme, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Arona Muy buenas Fátima Muy buenas tardes a todos No, te cambié el apellido, ya no te lo cambié nunca No, porque ya ha venido, como tú bien dices, soy de la casa Entonces ya dentro de poco conoces hasta a mi familia Está bien, Fátima, ¿cómo lo llevas? Pues muy bien Empiezo, le estaba diciendo a Ángela, estaba antes diciendo Empiezo como flojita al día, pero en vez de ir a menos voy a más cargando, cargando, cargando Y cuando ya se acerca al final, que trabajamos de sol a sol, bueno, mucho más de sol a sol el equipo y nosotros Y lo que es que estoy más cargada de energía, con más motivación y más ilusión cada día y cada minuto Además, me corría si me equivoco, pero ahora viene una carrera espectacular, ¿no? En esa contienda política en estas dos semanas Pero no sé, Sandra, si el trabajo más, no más duro, pero una gran parte del trabajo, un porcentaje muy alto Ya se ha hecho Elaborar las listas, hacer el programa, visitar a todos los vecinos, a colectivos Y tú, desde que yo te conozco, que fue cuando comenzamos con la... hace meses ya, ¿no? Sí, desde más o menos enero, febrero Desde enero, febrero, desde que te conozco, que no has parado Que hoy voy a esta reunión, que mañana voy a la otra, que te has reunido con Tokiski Pues sí, la verdad que he tenido... nos quedan muchas cosas por hacer Como saben todos, creo que la mayoría soy candidata desde enero No he podido hacer ese trabajo de campo antes que me hubiera gustado Pero sí conocía ya a mi municipio, mi pueblo y a mis vecinos Y las necesidades que teníamos en el municipio Y por lo tanto me ha resultado muy enriquecedor y muy fácil acercarme al pueblo, a los colectivos Las reuniones, patear, caminar, hablar, escuchar sobre todo Y atender a las reivindicaciones y a las peticiones de los vecinos Pero sí es verdad que compatibilizar con un trabajo que justo hoy, pues ya estoy de permiso Hasta el mediodía, pues es complicado y no podría estar al 100% como me hubiera gustado Y poder llegar a cada uno de los rincones ¿Crees que no has estado al 100%? Tú te exiges un montón, también te digo, ¿no? Sí, soy muy exigente ¿No crees que has estado al 100%? Soy muy exigente Viendo a todos los colectivos, a todos los vecinos Mi equipo me echa la bronca y me dice Es que tú te exiges mucho, es que no delegas Es que quieres controlarlo todo, quieres estar en todo Y no puedo, ¿no? Porque soy una sola y tengo un gran equipo de muchas personas que conforman la lista Todos los candidatos tienen su importancia Y todos los colaboradores que no están en esa lista electoral También quieren empujar para que nuestro proyecto sea el ganador Muchas personas, obviamente la conocen, sobre todo si son de Arona Algunos vecinos no la conocerán Y nosotros le vamos a poner un poquito así, en antecedentes Fátima es de Bahía San Lorenzo, nació en Bahía San Lorenzo Es economista, ha sido deportista, tiene 40 años Bueno, no, ya cumpliste 40 años El 16 El martes cumplo, el domingo es la romería ¿Qué día era el 16? 16 de mayo, te acordaste, Karen, muy bien 41 41, o sea, tienes 40, 41 años Yo soy de números pares Yo creo que el impar me va a ayudar Claro que sí Con 2023 y 41 años Sí, y al final lo que le ayuda a uno es el esfuerzo y el trabajar como una hormiguita Pues casi 41 años y lleva 7 años en la política Cuando le plantearon hace algunos meses formar parte, formar parte no Ser la candidata a la alcaldía, que no es formar parte del partido, de la lista Es ir de cabeza de lista Se lo pensó, habló con su familia, todo para adelante Y ahora está súper contenta Súper contenta y con mucho trabajo Muy agradecida Hay días que ha venido la tertulia de la pobreza como hasta un poco afónica O ya quedándose sin voz de tanto que ha recorrido Bueno, todo este recorrido que te has hecho con los vecinos, con los colectivos y demás Supongo que se habrá reflejado en esas reuniones en el programa electoral Vamos a hablar ya, si te parece, Fátima, a los vecinos del proyecto De lo que proponen, de lo que escasearon a que ustedes van a solucionar El proyecto electoral, el programa electoral, qué ejes tiene, sobre qué bases, qué pilares tiene Pues bueno, será publicado en breve Porque tú sabes que las máquinas Pero me puedes decir Todo eso, pero sí, lo tenemos trabajándolo en base a esas visitas Lo hemos construido también en base a lo que nos han reivindicado No en base a lo que nosotros hemos visto como partido Sino lo que los vecinos, los colectivos, las necesidades del municipio Nos han transmitido Y es un programa ambicioso, pero es un proyecto a largo plazo Y que es una herramienta viva Que se transforma a medida de las necesidades del pueblo y del municipio Es una herramienta que va a servir para marcar los ejes y las líneas de actuación concretas Y lo hemos dividido o lo hemos marcado en temáticas y en áreas de actuación Desde todos los colectivos Mayores, jóvenes, infancia, discapacidad, igualdad, protección animal, etcétera, etcétera Todo y cada uno de los temas que nos importan a los vecinos Pero también esos ejes y esas actuaciones Que aunque no sean competencia directa a nivel municipal Como sabes, a nivel ayuntamiento Si municipal, donde intervienen las cuatro administraciones Tanto nacional, local, insular y regional Lo que hemos hecho ha sido En primer lugar, darle importancia a los vecinos Que el ayuntamiento tenga las puertas abiertas para todos ¿No es así ahora? Por lo que nos transmiten, no Desgraciadamente, ahora mismo no se sienten atendidos No se sienten escuchados y lo primero que quería poner yo Tanto en el tríptico que vamos a repartir Como en el resumen del programa Antes que nada es abrir las puertas del pueblo Atender a esas personas, ponerle cara a sus problemas Porque el ayuntamiento, el alcalde Lo que le pone es cara Cara a los problemas y las necesidades de la gente Y al final lo que se quieren encontrar Es a alguien que por lo menos les escuche Quizás no se resuelvan tan fácil todos los problemas Yo no vengo aquí con fórmulas mágicas Porque quien conoce la administración Y yo soy conocedora de ella Sabe que eso no es posible Por eso, quien no la conoce Trabaja con promesas Con falsas promesas e ilusiones Y dando falsas resoluciones a los problemas Que no es así Quien conoce la administración sabe lo difícil Que es en ocasiones dar solución Pero sí por lo menos escuchar y atender al vecino En mi caso a los aroneros y a las aroneras Y a todos los colectivos Desde la infancia, la juventud Los mayores, los deportistas Los comerciantes, los empresarios Todos y cada uno de ellos Tienen que acudir a la casa del pueblo Al ayuntamiento Y que sean recibidos por su equipo de gobierno Y por supuesto como siempre Al personal que ellos siempre están a disposición También del pueblo me costa Y sé que hacen un gran trabajo Pero no solo eso Sino tener un plan para gobernar Y nosotros lo tenemos Que es lo que se basa A todos los puntos de ese programa Dime alguno Bueno, alguno Te destaco El primero Administración Administración Sí Sobre todo Una administración eficiente Que hay que coordinar Y hay que dar un liderazgo Y una eficiencia Para que sea Una administración eficiente Y que dé respuesta A todo eso que hablábamos antes De atender a los vecinos Urbanismo Un tema tan complejo Que prometieron resolver en poco tiempo Y que hemos visto que en ocho años No han resuelto Y que necesitamos un desbloqueo urgente Para dar respuesta a esa necesidad urgente De inversiones Y de ordenar el territorio Otra de los ámbitos en temas sanitarios Como sabes La competencia del ayuntamiento Es la atención sanitaria primaria Aunque el gobierno de Canarias Hace los centros Pero es el ayuntamiento Quien cerca del mantenimiento Y hay dos puntos Que no tienen atención Como Atención sí tienen Pero es ineficiente Son unas instalaciones Totalmente abandonadas Y totalmente insuficientes Para la demanda que tenemos Como es el centro de salud De las galletas Y de los cristianos En deportes También tenemos muchos proyectos Y también en costas Pero también en turismo Como la revitalización De la zona costera Con la regeneración Renovación De la bahía De los cristianos El paseo ¿Qué harían paseo? Los paseos Están en Pero total situación De abandono La playa De los cristianos Lo que es la bahía La playa de los Tarajales Los paseos costeros Hasta las Américas Pasando por La playa de las galletas La situación Del paseo marítimo Es que son tantas Pero tantas cosas Que hay que arreglar A nivel costa Litoral Y zona Zona de playas Que de verdad Tendría que enumerar todo Y no quiero que se me pase ninguna Porque el palmar También se encuentra En una situación Preocupante De abandono En el paseo Y en la playa Lo mismo sucede En la zona de Tembe El costa del silencio Y nos preocupa Porque Es una zona Que reciben Muchos visitantes Muchos turistas Y ya paseas Por las zonas Y ya no solo Es la dejadez Sino el abandono Y cosas que sí Se pueden solucionar A corto plazo Eso es una pena Tan grande Lo de Tembe Era tan bello ¿No? En su momento Yo me acuerdo De irme de niña ¿Te acuerdas Con los Con el trencito El trencito El parque El parque En el lago Con los Fue un referente Con las lanchitas Fue un referente Era un vergel Era una belleza Era un referente Del sur Del municipio Y del turismo De Canarias Tembe Donde comenzó Y donde nació Junto con los cristianos Que fue el primer punto De alojamiento turístico De la zona sur ¿Qué harían ahí Fátima? ¿Qué harían? Si gobiernan ¿Qué pueden hacer? ¿Cuál es? Tú hablas de Tembe 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 Tiene una situación Compleja Que es una situación De propiedad privada Claro Donde habría que llegar Acuerdos Pero bueno La falta de gestión Y de liderazgo Que ha asistido En estos últimos años Creo que ha empeorado La situación Y se ha visto Pues todavía Más perjudicada La zona Tanto de Tembe Como de Costa del Silencio Y los alrededores No me quiero olvidar De los barrios Anexos a esta zona Y también de las galletas Que también sufre abandono Junto a los cristianos Y Playa de las Américas La zona que nos compete De perteneciente Al municipio de Arona ¿No? Entonces Centralizar el programa A grandes líneas Es un trabajo Que hay que hacer De base Muy importante En la administración Dotar De personal De músculo A la administración Y de coordinar Y liderar Las áreas Para que Realmente salgan A flote Esos proyectos Y planes Que tenemos En el programa Reflejado Y también Basado sobre todo En el trabajo duro ¿No? En el compromiso Que tengo Y tenemos En el proyecto Y en el equipo De trabajar Que siempre Lo repito mucho Y sé que me repito Pero no en compromiso De falsas promesas ¿No? Las otras partes Del proyecto Que te redactaba No son Falsas promesas Son Compromisos Y planes Que tenemos Siempre Para marcar Un eje De actuación Y ir En línea Directa A conseguir Esos objetivos Pero creando Una base Sólida Y consistente Para que salgan Y se desarrollen Y se ejecuten Lo más importante Que no nos encontremos Con una situación Como ahora Con un remanente Tan importante Y que nunca Ha pasado En la historia De nuestro municipio Es tener Más de 100 millones En remanente Un presupuesto Paralizado Y prorrogado Desde hace Tres años Una situación Una situación Lamentable Que imposibilita El desarrollo De servicios Fundamentales Para el día a día De los vecinos Que son al final Los más perjudicados Los usuarios De cualquier servicio Las personas En cualquier calle Los mayores O los centros culturales También tenemos Una actuación De revitalizar Esos centros culturales Crear una red De bibliotecas De verdad Que funcione De salas de estudio Y de lectura Por todo el municipio Porque no podemos Fomentar la formación Y la educación Si no tenemos Donde ir a estudiar Yo lo he sufrido En mis carnes Yo quería estudiar Para mi último título De gestor Administrativo del Estado Y yo Karim Me vi que no tenía Donde ir Sino los cristianos Con un horario limitado Y un servicio limitado Y vivo en el Valle San Lorenzo O sea la gente De otras zonas Arona es un municipio Muy grande Y muy disperso Y necesitamos Una red De servicios Que funcione En cada uno De los barrios O por lo menos En la proximidad Que tenemos En nuestros barrios Si vivo en un barrio Donde no tiene Un centro cultural Un centro cívico O como pasa Que se ha inaugurado O se ha presentado Dos nuevos centros Reformados Que no construidos Sino eran Unas antiguas escuelas Como Las Galletas Y en Busanada Y no es tan operativo Entonces tenemos Que dar actividad Tenemos que dar Servicios Tenemos que dar Vida A esos centros culturales Que también son Parte fundamental De la vida De los barrios Cuando hablamos De otras políticas De acción social Y demás Prestamos mucha atención Al colectivo De los mayores Es muy sensible Pero también Hay que prestar atención Al lado opuesto A los más jovencitos Para los jóvenes Que proponen Que acciones Pueden llevar a cabo Que les haga su vida Más fácil Aparte de la formación Sus centros de estudio Y demás Que les pueda hacer Su vida más llevadera Y sobre todo Fátima Que no se vayan A otro lugar Los jóvenes valiosos Que todos los jóvenes Son valiosos Hayan estudiado o no No, pero el talento Pero con ese talento Que tienden a marchar De la isla Porque se les trata Aquí pésimamente El talento En todos los sentidos Juveniles y adultos Es complicado Que se nos vaya Los mayores Tienen que tener Una especial atención Y cuidado Y nos hemos comprometido Con ese sector Bastante Porque consideramos Que se merecen La mejor calidad de vida Pero hablando Ahora que me preguntas En concreto Por los jóvenes Es fundamental Que les demos protagonismo Y que les demos vida A las asociaciones juveniles Otra vez De los barrios A los centros culturales Que sirvan de espacio Para que los jóvenes Se reúnan Se encuentren Pero no solo eso Sino darles actividades Darles servicios Ocio Espacios Donde puedan Practicar deporte Si el principal Hobby que tienen Los jóvenes Es el deporte Es el ocio Y no se lo damos Pues realmente Los jóvenes Lo que quieren Es marcharse Es buscar el ocio En otros lados Entonces Las acciones juveniles Hacer partícipes A los jóvenes Hoy mismo compartía Un vídeo De los skaters De las Américas Que reivindicaban Un poco Esas infraestructuras De ocio Para los distintos Deportes que existen Para las distintas Actividades Que pueden desenvolver Y que no se han llevado A cabo Y que están hartos De promesas No se sienten Identificados Y se sienten En lejanía Y en disgusto Con los políticos Que ellos Les han prometido Ciertas cosas Y no están Es tan fácil Como escucharlos Y darles protagonismo Y darles un papel También Nosotros Intentamos darle papel En el equipo A esos jóvenes Que tienen una voz Y una visión diferente Que a lo mejor Que los que no somos Tan jóvenes Y son el futuro Son el presente Y son el futuro Y hay que contar con ellos Por eso Nosotros le hemos dado Protagonismo Y papel También dentro De un equipo Y también A la hora De tomar las decisiones En política Y escucharlos A lo que quieren Conseguir Para mejorar Su vida Y tener el talento También es otra De las líneas Dentro de los jóvenes Fátima Dentro de este programa Hay tantas cosas Que si alguien quiere Saber un poquito más Si que tú lo has puesto Muy fácil Con las redes sociales Porque le das Permíteme la expresión Le das mucha caña A las redes sociales ¿Verdad? Tienes todo Tienes Twitter Facebook Instagram TikTok LinkedIn ¿Qué herramientas más valiosas Para acercarse a la gente? Son valiosísimas Todas las herramientas Para mí son valiosas Porque todas Se enfocan En un colectivo Yo tengo Experiencia En la empresa privada Con la parte De redes sociales Y en la empresa pública También En la parte pública Que he desempeñado Porque es una herramienta Fundamental Que utilizan Tantos jóvenes Como mayores Gracias a ellas Que son una vía Rápida Fácil Y económica A mano De todos De manera responsable Evidentemente Y de manera De manera Comprometida A la hora De como soy La que no ha Desempeñado cargos Políticos En este caso Donde me doy a conocer Donde doy a conocer Mi mensaje Donde doy a conocer Mi ilusión Mis ganas Pero no las mías Sino las de todos Ya las he hecho Mías A Fátima Leme No es reverón Pero también hablo Del proyecto Del equipo Del partido De la ilusión Del cambio De sobre todo Llegar a mucha gente Que no he podido llegar Porque me es imposible Físicamente O por tiempo Entonces intento Darle muchísimo Transmitir Esas ganas Esa ilusión Ese compromiso Esa honestidad Esas ganas De cambiar las cosas Y por eso utilizo Las redes sociales Porque cualquiera Desde casa A un solo clic Tiene pues a Fátima Hablando Al equipo Participando Vamos haciendo Visitas Y se reflejan ahí Y es la manera Más rápida De llegar a todos ¿Cómo te buscan? ¿Como Fátima Leme Partido Popular Arona O como? Tenemos el Partido Popular De Arona En Facebook Y en Instagram Pero Fátima Leme Reverón Están todas las Pueden buscar Sin ningún problema Y es bastante sencillo Y accesible En todas las redes Que casi todas Las que existen Que existen muchas más Pero las que nosotros Usamos más aquí En nuestro pueblo En nuestra identidad Creo que estoy En casi todas Tendré que investigar A ver si hay nuevas Por si acaso Que se me haya escapado Algunas Bueno Pero las que tienes Va sobrada Creo yo Yo creo que con Sello 7 Llevo a mí Sí, ahí llegas Y ojo Perdona que te interrumpa Sí, no, nada Me hablaba el otro día Me contestaban Porque me contestan mucho Me hablan Me preguntan Yo intento responder Claro, es una cercanía Por eso Exacto Y me decía Me hizo gracia Porque me dijo un chico Gracias Community Manager De Fatima Entonces Me reí muchísimo Porque Claro Yo tengo una ayuda En el Partido Popular Que lleva las redes Pero yo llevo Mis redes personales Por favor Tengo alguna ayuda De las compañeras A la hora de Hacer publicaciones Pero todas Los vídeos Todas las contestas Todas las cosas Es mi red personal La atiendo yo Y le dije Que por supuesto Que si tardo un poco Es porque no tengo tiempo Pero sí intento Contestar y está ¿Qué pasó? Lo flipó Cuando le dijiste Que eras tú Dijo No es como Pero bueno Es una anécdota Muy bien Fatima Ya nos contarás Más anécdotas Sobre todo Las que se van a generar Ahora en la campaña En la campaña Que siempre hay cosas Que contar Y ahora te voy a soltar Pero te voy a soltar Un ratito nada más Te voy a soltar Como una horita Sí Lo justo Para que te descanses Un poquito Sí Porque hoy tenemos Tertulia Sobre Arona Y van a venir Tus contendientes Tus patrincantes Tus rivales Las que respeto O sea que Contentas No hay problema Dacil León Dacil León Que se presenta Por más Por Arona Y Clarí Pérez Que se presenta Por Coalición Canaria Bueno vamos a hablar De Arona No con todos los partidos Después comentamos Pero nada Te esperamos Y hablamos de tu pueblo Que las mujeres Eres al poder En Arona Solo te robo un segundito Y decir Que quería Como aprovecho la tele Ahora hoy Que estoy yo sola Agradecer a todo el equipo Agradecer ese trabajo duro Sobre todo hoy estuvo Rubén y Audaz Con el tema De las vallas Y a Juan Luis Y a Carlos A mucha gente que está ahí Víctor Los compañeros todos Y Juan Con todo lo que es el tema Que lleva Que conlleva tan duro De las vallas De las carteres De los sobres De mucho trabajo que hay Y yo sin ellos De verdad No podría estar aquí No tendría esta ilusión Y esta fuerza Y estas ganas O sea Que le dedico Toda la entrevista Al equipo Por supuesto A todos los vecinos Y a vecinas Que sin ellos No tendríamos ese cambio Y esa confianza Que me están dando De oportunidad De conocerme De darme oportunidad De poder llevar a hechos Lo que en un principio Son intenciones Y ganas Y compromiso Pero gracias al equipo Y a ustedes también Muchas gracias Por darme hueco Y visibilidad Y oportunidad De darme a conocer Un placer Fátima Nos vemos en un rato Sí Venga Muchísimas gracias Gracias a todos Hacemos una pausa Y vamos a hablar Cuando regresemos De otro municipio De Arico Lo haremos con el candidato A la alcaldía Por Coalición Canaria Será dentro de un ratito Publicidad Seguida estamos aquí